Saludos amigos, bienvenidos a este video, quien les habla su amigo Rafael. Continuando con la nueva línea de papelería institucional de nuestra marca Ciclino, hoy les traigo el papel higiénico Jumbo para usar en dispensadores. Está disponible en cajas de 12 o 6 rollos, y como pueden apreciar, cada uno de ellos tiene un empaque individual que nos da una mayor higiene y conservación del producto. Cada rollo tiene 250 metros lineales, es hoja doble y está precortado cada 17 centímetros. Quizás no se aprecia muy bien en el video, así que les voy a dejar una foto de alta resolución para que vean en detalle cómo es. Pero es un rollo blanco, compacto, tiene muy buena presencia, y lo más importante es que es muy agradable al tacto, es muy suave, se siente muy bien. Y eso es importante porque si fuera áspero, pues no es agradable cuando lo estamos usando. Es bueno que sea así, suavecito. Otro detalle es que este papel, este rollo, lo pueden usar en cualquier dispensador que vean en nuestra página de internet, y en la mayoría de dispensadores que van a encontrar en el mercado local acá en Panamá. Estos productos se encuentran publicados en nuestra página de internet, lo que es precios, descripción, fotos y las hojas técnicas. Sin embargo, si tienen dudas, los invito a que nos llamen. Recuerden que al final de cada video, siempre les dejo los números al teléfono. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias por su tiempo y por tomarse unos minutos en verla. Ya lo que queda es despedirme y desearles a todos ustedes un excelente día. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.